Buenas noches, una noche más, un artista más, hoy saldrá el próximo clasificador, al último próximo 30 de julio, para un pilar del campeonato nacional de Trabajoque. Hoy, uno, podrá ganarse 25.000 colores, tres participantes estarán luchando por llegar a esa gran final. Victoria Porras, Luis Hidalgo y Alejandro, y los tres participantes esta noche estarán luchando, y los dos, por ser uno de los finalistas, uno de estar el próximo 30 de julio, luchando por el primer lugar. A partir de este momento, iniciamos la competencia. Muy, pero muy buenas noches, estamos aquí con el señor Pausto Santana, que hizo una extraordinaria introducción a nuestro concurso. Dígame, Paustico, quién es el primero que nos viene a cantar en este bello concurso, desde el pingo, pingo, multicolor. Llamamos pequeña en estatura, pero grande en voz, con una entonación y una afilación que solo Dios es y ella no tiene. Señoras y señores, llamamos a Victoria Porras a la marina. ¡Victoria, Victoria Porras! ¡Vis, dos, tres! 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 ¡Vis, tres! ¡Vis, dos, tres! ¡Vis, dos, tres! ¡Vis, dos, tres! ¡Vis, dos, tres! Corazón, sin el fin de mi corazón Después de me mandan al significado llorar Quedarme sin ti, es haber perdido ganar Sin pide la gente sin ti que morir Hace bien un poquito, ya no viven sin mí Sin pide la gente que va a haber soplada Para mi corazón solo es un descargador de la lluvia Si el descargador solo me perderás una briga de jugos Y el descargador solo me perderás una briga de jugos Mi corazón solo me perderás una briga de jugos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el aplauso!